Los unitarios y federales fueron dos bandos opuestos que defendían ideas políticas muy distintas sobre la organización nacional tras la Revolución de Mayo, enfrentamiento que terminan causando a la consolidación del Estado Nacional. Aunque estos títulos no empiezan a utilizarse tras la Revolución, estas diferencias se verían claramente en la Asamblea Constituyente de 1813. Por un lado, quienes buscaban un régimen centralista, como Buenos Aires como sede del gobierno, por otro, quienes defendían la soberanía provincial a través de una confederación de provincias que les daría más autonomía. El país comienza a fragmentarse. Por un lado, las provincias que componen la Liga Federal se declaran libres de España en 1815, mientras que las Provincias Unidas del Río de la Plata lo hacen un año después. En 1819 se sanciona una constitución centralista que el director supremo impone por la fuerza a todas las provincias, pero tras la derrota de los unitarios en la Batalla de Cepeda, nada impide que los ejércitos federales avancen hasta Buenos Aires, derrocando al directorio. Tras la firma del Tratado de Pilar, comienza la anarquía del año 20. A partir de entonces, cada provincia se gobierna por su cuenta. En los años posteriores, el Partido del Orden rivalizaría con el Partido Popular, y al formarse el Congreso General Constituyente, estos ideales opuestos comienzan a designarse como unitarios y federales. Pregunta Duques, ¿cuál de estos personajes fue un tenaz defensor del federalismo? ¿Bartolomé Mitre? ¿Domingo Faustino Sarmiento? ¿O Juan Manuel de Rosas? ¿Te animas a responder antes de que termine el video? Y quédate hasta el final para ver si acertaste. Tras el comienzo de la guerra contra el Imperio de Brasil, Rivadavia es nombrado presidente de la nación, y Buenos Aires capital de la república. Y el Congreso aprueba una constitución unitaria centralista. Los federales obviamente se sublevan, y Rivadavia se ve obligado a renunciar. Manuel Dorrego, líder del Partido Federal, es elegido gobernador, pero es perseguido y asesinado por el general Lavalle. El campo se revela contra Lavalle y persiguen a todo lo que consideran unitario. Finalmente, Lavalle es vencido por las fuerzas del santafesino Estanislao López y de Juan Manuel de Rosas, quien se erige ahora como líder federal y llega a ser gobernador de Buenos Aires. Pero la inestabilidad continúa. Los unitarios consiguen remover los gobiernos federales de muchas provincias y forman la Liga del Interior. Por su parte, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firman el Pacto Federal, estableciendo una confederación. Tras el aprisionamiento del general Paz, el territorio se vuelve federal bajo la influencia de tres dirigentes, Estanislao López, Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. La peor acusación es ser llamado unitario. Incluso, se expande el uso de la divisa punzó para diferenciar a federales de unitarios, por lo que los opositores deben exiliarse. Rosas, quien llevaría las riendas de la confederación por casi 20 años, terminaría demorando la organización nacional y la sanción de una constitución que significara la pérdida de la hegemonía porteña. Pero la situación da un giro en 1851, cuando el gobernador de Entre Ríos, el federal Justo José Urquiza, con el apoyo del Imperio del Brasil, exige la postergada organización nacional, al darse cuenta que la autonomía provincial era insuficiente. Rosas, su anterior amigo y aliado, no accede, y se produce la batalla de caseros. Rosas es derrotado, y Urquiza es nombrado director provisorio de la confederación. Al año siguiente, se forma un congreso constituyente que sanciona una constitución nacional, representativa, republicana y federal, aceptada por todas las provincias. Bueno, en realidad no. Buenos Aires se niega a apoyar esta constitución y se separa de la confederación. Tras la batalla de Cepeda, Buenos Aires es obligada a incorporarse al país, pero tras la victoria porteña en la batalla de Pavón, Buenos Aires establece sus términos al resto de la confederación y Bartolomé Mitre se consagra presidente de la república, comenzando la construcción efectiva del Estado Nacional con supremacía en Buenos Aires. Finalmente, en 1876, los últimos intentos de su elevación federal serían sofocados. Tras años de lucha, traición y muerte, el conflicto de unitarios y federales daría como resultado un proceso de organización constitucional, que definiría la forma de gobierno adaptada por la nación hasta el día de hoy. Por último, la pregunta a Duques. ¿Cuál de estos personajes fue un tenaz defensor del federalismo? La respuesta correcta es la C, Juan Manuel de Rosas. Si querés saber más sobre su historia, te dejo su biografía en la descripción de este video. Si querés que hagamos un video sobre un tema o un personaje en particular, contame en los comentarios. Y si te gustó el video o aprendiste algo, podés apoyar nuestro canal de varias formas para que podamos seguir haciendo más contenido y divulgando la historia. Y te invito a ver uno de estos videos de nuestro canal. Porque aprender historia argentina es fácil. Es Duques.